Mi nombre es Héctor Padano Ortiz, medallista de oro de los 100.000 metros de la LAI. De verdad, soy sumamente contento con lo que logré. Ha sido para mí un honor representar la universidad. Y poder llevar una medalla y darle una apunta a la universidad. De verdad, soy sumamente orgulloso. Hola, mi nombre es Nurian Ayala. Estoy en mi segundo año de participación. Gané oro en el evento de Triple Salto. Y realmente me siento muy agradecida con Dios, con mi familia y con mi entrenador, que son la clave de todo esto. Es un orgullo para mí y para la universidad representarla y estoy muy contenta. Hoy fue mi última competencia para la Universidad Interamericana. En verdad, estoy muy agradecido de todos ustedes por haberme brindado la confianza en estar acá, representarlo en estos años LAI. He tratado siempre de dar lo mejor de mí, como persona y como atleta. Y no saben, hay mucha gente que quiero agradecerles. Mucha, mucha gente. Creo que si empiezo a mencionarlo, no va a terminar nunca. Así que a todos los aprecio mucho y créanmen que siempre va a llevar la palabra Inter Tradición de Campeones. Así que los quiero a todos. Inter Tradición de Campeones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!